Se cansó de que estuvieran controlándola Peleándole por todo siempre llamándola Y ella otra vez revolcándose En mi cama viendo el amanecer Esos ojitos color café Me derrito si me ven Que se joda si nos ven Y se hace tarde Así que no te tardes El reloj nuestro enemigo Sabes dónde resido Tú solo caes Pa' hacerte el truquito ese Que te quite el aire Vámonos first class pa' Buenos Aires Van a ver y yo le dije ¿Y qué? ¿Qué te iba a pasar? Lo pronostiqué Yo me le acerqué Y ni le expliqué Eso fue un huevo Y se quedó el weekend Entero Pidiéndolo entero Yo bien caballero Por cortesía Pa' entrar me quita el sombrero Mami Lero Lero Si te soy sincero Me importa un carajo Me importa un carajo Lo que piensen los terceros Me quita el sombrero Me quita el sombrero Mami